Al área, Javier Rivera de Cabeza, segundo palo, ¡golazo! ¡Gol! 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 De Deportivo, el Palomar Va llegando Puma para el costado izquierdo ¡Atención! Puma que engancha, le puede pegar, sigue Puma ¡Puma! ¡Qué golazo de Puma! ¡Gol! Segundo palo, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! Deportivo, el Palomar La jugada individual para el costado izquierdo Por parte de Gimpoma Nadie lo pudo parar Llegó hasta la línea de fondo Sacó el centro hacia atrás Y apareció Vergara Que acaba de ingresar Para aumentar el barrecador Sigue Simich, sigue Simich ahora A ver, el balón atrás Puede estar El remate de Año Maciro ¡Gol! 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 De inmaculada Puma azul, pelón para Yamashiro Yamashiro hacia adelante La guanta por aquí Cuidado del reparto ¡Larco! ¡Gol! 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 De inmaculada por azul ¡Gol! Golazo De Yamashiro Sacó el zapatazo Yamashiro El balón Que termina adentro Sí, la armaron bien por izquierda Apareció Yamashiro Para sacar ese bombazo Atención Menderse de revicio Pinchadito al área Cabezón, segundo palo Está por arriba ¡Gol! 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 ¡Bianco! ¡Gol! De inmaculada Puma azul Que increíble es el fútbol Mi estimado Dyer En menos de 10 minutos Lo da vuelta al partido El cuadro de inmaculada Premasur Que gana Ahora por 3 a 2 Y quiere Por el momento Acabar con la ilusión Del cuadro de Portillo Palomar Bianco la manda a guardar 3 a 2 Viniendo de atrás Gana inmaculada por 3 Veremos Le va a pegar ahora A Melzi Balón arriba La peina Cuidado Cabezado por arriba Nuevamente cuidado Puede estar Puede estar Puede estar al espantalar ¡Gol! ¡Gol! ¡Carmen! ¡Gol! ¡Gol! De deportivo El Palomar De tiempo cumplido Cuando el reloj Marcaba los 45 cumplidos De este segundo tiempo El balón detenido Salvador Milagroso Para el cuadro Por el palomar Apareció Apareció Uno de los mejores centrales Del campeonato Diego Carmen Para ahora Darle el empate Al equipo Blanco Y ahora insiste Inmaculada Inmaculada Para su coño Yamashiro Va Yamashiro Yamashiro Sale del área Balón atrás ¡Gol! ¡Herdigas rimas!